Pues bien, señores, quiero, antes de comenzar mi comentario del día de hoy, señores, darle la gracia a toda esa persona que nos llamaron en el fin de semana, nos escribieron, los que participaron en el desahogo, hicimos un programa que fue un palo el viernes. La verdad que me siento orgulloso de cada uno de ustedes y gracias por sus felicitaciones de todo corazón. La pusimos donde es, en la China. Bueno, vamos al comentario del día de hoy. Creo que las autoridades que tienen que ver en la República Dominicana con el combate de la delincuencia en el país, están tirando patadas de ahogado. No están haciendo las cosas que hay que hacer para detener este auge grandioso de delincuencia, una serie de bandas, un sinnúmero de cosas que ya no hay manera. La gente se siente totalmente desesperada. Te lo digo porque a veces no quiero tocar mucho el tema, pero la gente me mandan cosas, me dicen cosas y la situación es difícil. Entonces, yo le siempre le he recomendado a la gente que cuando usted no tiene la solución a un problema, mejor usted se queda callado, porque todo lo que usted se ponga a hablar, le viene para atrás. Ahí dio unas declaraciones que yo quiero que ustedes la vean. El amigo Chubasque. Que sinceramente no ha dado al trate con esto, no ha dado al trate. Porque quizás uno es un gran conocedor de este tipo de cosas. Quizás tú has sido senador y podrías tener, ocupar cualquier otro tipo de posición, porque es una persona muy seria, muy responsable. Pero para esto, de estar en interior y policía, usted tiene que tener conocimiento de inteligencia, estudio de inteligencia internacional. Usted ha hecho, haber hecho curso, usted ha de ser un militar, a veces con conocimiento militares. O sea, se necesitan muchas condiciones para usted dirigir esta institución. Porque, y creo que hasta ahora no he podido sacar ninguno de los ministros, ni lo que fueron ni Fadul, ni lo que fueron del Danilo, ni lo que fueron del Lionel, Franklin Almeida. O sea, esa gente no. O sea, han puesto ahí la persona menos idónea para esa posición. Nada más porque tiene relaciones con los presidentes, pero no han puesto todavía un perito de la materia. Vamos a ver lo que dijo el ministro de Interior y Policía. El tema de Interior y Policía, nosotros tenemos todo un plan concebido. Y vamos a terminarlo con la presencia de muchos padres de Policía. En su campaña decía Luis Abinader, hablaba de un aumento para los policías dignificar el trabajo de los agentes. ¿Se producirá eso? Debe de producirse, no solamente lo menos. Hay que producir mejores condiciones de vida para los policías. Hay que asegurar que los policías puedan vivir con dignidad y que la familia de los policías sientan orgullosos de que su madre, que su madre sea un policía que está recibiendo a la madre, de que su labor sirva para salvar vidas y para proteger a la ciudadanía. Ahí también él dice que es un asunto que los políticos no han politizado, el asunto de la delincuencia. No, Chú, eso no es un asunto que no han politizado. Y luego la policía ya no estén hablando tanto de eso, que ese aumento, que esa cuestión, no. Ya lo que hay que hacer es real y efectivamente es. Real y efectivamente es coger y a su policía, aparte ya de su aumento que le corresponde ya para completar los 500 dólares que prometió el presidente, aparte de eso es. Miren, aquí tienen 200 dólares adicional a los policías, pero yo les voy a dar una pequeña orientación de qué es lo que hay que hacer. Si se quiere terminar la delincuencia, detener eso, ustedes van a estar viendo ahí en pantalla el neto, de esas delincuencias que ustedes están viendo en los diferentes barrios del país y el azote que tienen estos tipos en los negocios, no respetan, no se meten la gente en los restaurantes, en la farmacia, en la bodega, en los supermercados, en la calle. Señores, lo último es que las mujeres tienen ahora, la pobre, que ponerse los celulares adelante ahí, para no hablar, metérselo adelante ahí, y a veces la ven con un bultazo y es con el celular ahí, ahí puesto adelante para que no se lo roben. ¿Tú sabes lo que es llegar a ese extremo en una nación? O sea, que la mujer te tenga que meter el celular, ya usted sabe dónde. No sé, no hacemos nada, y lo voy a repetir, de que nosotros hagamos trenes, hagamos teleférico, hagamos muchos desgachos para el turismo, arreglemos muchas... Eso no vale nada. Es elaborar un plan primero para detener esto, eso. La gente quiere estar tranquilo, la gente no quiere estar presa, la gente quiere tener paz. Y ya vamos para tres años, y la gente no quiere ya oír más este tipo de cosas, y que los policías, y que reformas. No, la gente quiere acción. Y eso se resuelve fácil. Yo le voy a dar la solución al presidente, a Chubac, eso es lo que hay que formar, es un gabinete de seguridad, compuesto por el jefe de la policía, el jefe de la armada, el jefe de la marina, el jefe del DNI, el del G2, y el ministerio público. Reunirse, reunirse, oigan bien, esos siete organismos, y formar un gabinete de seguridad, y hablar con la clase política dominicana, y porque fue lo que pasó, se tiraron en la puya, la puya es un desastre, va estando en la puya, ahí en la puya rollo hondo, se tiraron, bien hecho, fueron más de doscientos policías, y cogieron a un sinnúmero de tigres y delincuentes, ahí en la puya, este fin de semana, pero ya están sueltos, ah, porque el tigre lo cogieron en su casa, durmiendo, al delincuente, y no estaba robando, no, porque el delincuente estaba en un colmadón, no, porque yo estaba, y lo tiran para afuera, los ficales, le dan dinero, entonces, si se forma esto, y ahí mismo, lo coge, usted tiene ocho fichas, usted está robando aquí en el barrio, ya todo el mundo lo sabe, ahí mismo, treinta años, y una calza especial, para meter, esos delincuenticos, de la puya, de guachupita, de la cañita, de los alcarrizos, que tienen esa pobre gente, de los colmados, desesperados, eso es, cada cinco minutos, hay un robo, en un colmado, en una farmacia, en un sitio, una mujer por un celular, o sea, yo no sé cómo la gente, aguanta tanto, con este calor, sin luz, también con esta delincuencia, que está acabando el país, sencillamente eso, porque es que, es que lo que me estaba diciendo, el coronel hoy, que yo lo llamé, me dice, lo que pasa aquí, es que nosotros lo apresamos, pero entonces, la fiscalía lo suelta, de una vez, y que por el código, porque no estaba robando, entonces pasan esos tigres después, sacándole la lengua, a la policía, no sé, un gabinete de seguridad, una cárcel especial, olvídese presidente, de vaina, de construcción, olvídese de todo eso, olvídese de todo, de todo, coja todo ese dinero, y busque una cárcel grande, en el este, haga una en el sur, y haga una en la capital, o en San Cristóbal, coja, que hay muchos terrenos, por ahí, del estado, cuando el terreno, que eran de Trujillo, y haga, en cada sitio, de esto, en Bonao, haga una, coja todos esos terrenos, en Bonao, o en La Vega, y haga una cárcel, y toda esa gente, del norte, se meten ahí, que coja 15, o 20,000 tigres, de esto, se acabó, 90 días, pero, no hacen a la policía, con cogerlo, y después, entonces, dan cuarto en la fiscalía, y los tigres, están en la calle, otra vez, atracando, acabando con la gente, no hay voluntad, eso no hay que dar, tanta vuelta, deténgate a la educación, la del pueblo dominicano, lo que quiere es, seguridad, ponle ahí el neto, para que tú veas, como es que no puede, en los alcarrizos, en la, me mandan videos, de los alcarrizos, me mandan videos, de la puya, me mandan videos, de Huachupita, me mandan videos, de la cañita, me mandan videos, de Santiago, no, tiro y tiro, tiro y tiro, ustedes no quieren, que uno hable de esto, pero hay que hablar de esto, señores, porque, uno está, uno tiene, uno tiene hasta miedo, uno tiene que ir, hacer una diligencia, para tanto, uno quiere ir para allá, porque tú está parado en tu puerta, y viene un tiroteo, viene un tigre de eso, a un ton con los hierros, te entra tiro, porque no respetan ya a nadie, no respetan policía, no respetan negocio, no respetan a nadie, no respetan que usted está comiendo, no respetan que usted está en un restaurante, que usted está en un colmado, olvídese de todo, presidente, porque si no, sinceramente, sinceramente, va a haber problema, nos pueden estar engañando, va a haber problema, y haga un cambio general, en la policía, cambia interior y policía, y venga con un plan así, con un gabinete de seguridad, porque va por el congreso, ahí mismo, que estén los ficales, los jueces y todo, y el tigre, que lo agarren en el barrio, 30 años, preso, pam, 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 para allá, para la chirola, porque si no, les voy diciendo, la cosa no está fácil con eso, y eso no es cuestión, ni que politizándolo, eso no es cuestión, como dice Chu, que es un problema social, que es un problema del PLD, ya no hay que hablar de eso, ya eso es pasado, ya esos gobiernos pasaron, ya es ahora, que hay que buscar una solución, usted no puede vivir aferrado, a cosas que, que fue Lionel, que esa juventud, era de Lionel, porque cuando Lionel fue que, subió esta juventud, que Danilo no hizo nada, no, ya, a usted lo ponen ahí, para usted resolver, ya lo que hay que resolver esto, resolver esto, en un periodo de 90 días, no puede llegar enero, no puede llegar enero, presidente, no puede llegar enero, del 2024, con este problema, de esta delincuencia, en el país, no va a haber, argumento, para uno convencer a ese pueblo, si no se le brinda seguridad, para una posible relación, vamos a comerciar, vamos con ustedes, a ver que ustedes opinan con esto, porque la verdad, que la situación, se ha ido de la mano, usted ve a la mujer, ahora con los bultazos, adelante, y es que tienen los celulares, ya ustedes saben, metidos ahí adelante, porque, ahí lo tienen, para que los tiernos, no se lo quiten, y no pueden hablar, y ustedes te dicen a ti, no, espérate, que tengo que llegar a un sitio, para meterme al baño, para poder hablar contigo, ella tiene que meterse a un baño, para entonces sacarse el celular, entonces hablar, y volver otra vez, y seguir caminando, oiga, hoy ya no he llegado al país, seguimos, seguimos.